¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo esta lámpara casera o conocida como softbox, así que te enseño cómo hacerla tú mismo. Vamos a necesitar una caja de cartón así como esta, una navaja o un cú... ¡Suscríbete al canal! 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 para la parte interna no la parte externa que se ve aquí ya tengo pegado el papel encerado sobre el marco y lo refuerzo con un poco de cinta pegante podemos poner el marco nuevamente sobre la caja de nuestra lámpara introducir los cuatro palitos y ver cómo nos va quedando nuestra lámpara para la parte eléctrica vamos a necesitar nuestro pedazo de madera cuadrado la cual será el soporte para nuestro zócalo donde pondremos nuestro bombillo con ayuda de una regla y nuestro marcador haremos una equis como ésta la cual nos ayudará a identificar el centro de nuestra madera de nuestro cuadro bien vamos a marcar los puntos en los que llevaría el tornillo para fijar nuestro zócalo en este caso tuve que hacerlo por fuera porque no el marcador no atravesaba los orificios haremos dos marcas más para hacer dos orificios esta es para la abrazadera que va a abrazar el tubo pvc y otra para la introducir el cable eléctrico que conectará con nuestro zócalo una vez hechos los orificios ahí utilicé un destornillador para fijar los tornillos del zócalo para que se abrieran los orificios vamos a forrar esta parte con papel metálico o papel de aluminio con ayuda de nuestro pegamento universal luego de forrado como se taparon nuestros orificios vamos a abrirlos con ayuda de tornillos para que nuestros orificios estén abiertos nuevamente una vez forrado nuestra madera vamos a introducir el cable eléctrico por el orificio que hicimos para éste desde afuera hacia la parte forrada con papel de aluminio y lo fijaremos justo donde van como verán a continuación una vez fijado los cables ya nuestro zócalo en el otro extremo del cable vamos a fijarlo a nuestro enchufe para abrir el enchufe con ayuda de un destornillador plano vamos a abrirlo y fíjense la forma en que se ajusta es idéntica a como se hace en el zócalo una vez ya fijados cerramos nuestro enchufe y vamos a probar nuestro zócalo poniendo un bombillo y conectamos a la corriente una vez probado que funciona vamos a fijar nuestro cuadro de madera al cuerpo de nuestra lámpara debe ser del mismo tamaño del orificio que tenga nuestra lámpara o sea en la parte más estrecha vamos a tomar esta medida y vamos a marcarla sobre la madera para recortarlo justo de este tamaño también reforzaremos con bastante silicón la parte exterior de la madera aquí hacemos una pausa y vamos a hacer un acercamiento esta es la abrazadera metálica de las que le hablaba al comienzo esta es de 2 pulgadas lo suficiente para hacer un acercamiento suficientemente grande como para abrazar el tubo pvc del otro extremo tenemos el tornillo que le puse para atravesarla ajustada con una tuerca y una arandela este es el pedestal de tubería pvc que hicimos para sujetar nuestra lámpara está formada de 6 piezas de 20 centímetros de largo cada una y unidas por tres tres uniones tipo t de pulgada y media igual que la tubería esta tubería podemos pintarla con ayuda de pintura en spray de negro y quedaría muy muy bien otra buena idea sería rellenar la tubería con arena o piedritas para hacerla más pesada y más estable para esto necesitaríamos cuatro tapones en cada uno de los terminales de la pata para que no se nos salga ese contenido la longitud del tubo principal que sostendrá nuestra lámpara debe ser del alto de nuestra preferencia o sea que tan alto o que tan bajo deseamos colocar nuestra lámpara y luego con la ayuda de la abrazadera podremos ajustar la altura de la misma una vez fijada nuestra lámpara al tubo entonces ya tendríamos todo listo solo queda agregar una bombilla y ponerle el marco a nuestra lámpara y y y y y y y y